Hola que tal a todos, bienvenidos de nueva cuenta a un nuevo video probando chucherías. Hoy vamos a probar la rosca de reyes de tía rosa. Esta es una presentación que yo diría que es para unas tres personas. Es un pan dulce de 115 gramos y el tamaño es más o menos este, para que ustedes puedan ver. Esta es una pluma normal, big de toda la vida. Esta está más o menos de lo que es tamaño de una pluma, tanto de ancho como de largo. De largo incluso así de manera vertical es un poquito más chiquita, pero ese es el tamaño. Y pues en la Secretaría de Salud de México nos dice que tiene tres sellos, exceso de calorías, exceso de azúcares y exceso de grasas saturadas. Aquí nos dice que es nueva. La fecha de vencimiento es el 25 de diciembre del 2021, precisamente el día de hoy. Y por eso les digo que ya tengo varios días con ella. Vamos a abrirla para ver qué tal está. Aquí están los ingredientes. Todos los ingredientes, la información nutrimental. Y pues vamos a ver qué tal se ve. Así luce. Este tiene todo. No creo que tenga muñequitos o niño dios. No creo que los tenga. Este es un dulce tradicional, un pan tradicional de México. Se come el 6 el día de reyes. No sé en qué otros países se coma. Al reverso. Tiene una forma medio peculiar, la verdad. No es precisamente redonda. Miren. Tiene forma como los quises. Pero así está nuestro panecito, nuestra rosca de reyes. Vamos a probar un pedacito. Tiene textura exactamente igual que una rosca de reyes tamaño normal. Y vamos a probarla. La verdad, está muy buena. Esto que es fruta, que no recuerdo qué fruta debe de ser, la verdad. Este está muy rico. Es ate, debe de ser ate de no sé qué, de tejocote. Si no me equivoco. Está muy rica. Muy rica. No está empalagosa. Deliciosa. Lo único malo que les diría yo. Es que. Pues tiene fecha de vencimiento del día de hoy, 25 de diciembre, navidad. Y la rosca de reyes se consume el día 6 de enero, día de reyes. Es lo único malo que le encuentro. Pero si tú, yo por ejemplo, pienso llevar una a la oficina. Somos tres personas y nos quedaría perfecto. Si tú tienes antojo de rosca de reyes y pues una. Tamaño normal o tamaño chica, aún así es muy grande para ti. Opta por comprar esta. La encuentras en la tienda de la esquina, en cualquier parte. Está muy buena. Ve y pruébala y dime qué tal, qué onda. Este, qué tal te pareció. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Yo voy así comiéndome esta rica, rica rosca de reyes. Nos vemos. Chao y feliz navidad para todos. Feliz navidad 2021. Nos vemos. Chao.